¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos familia? Yo soy el Tito Sinto y hoy os traigo un nuevo videazo Y hoy os traigo un video muy, muy interesante en el que vais a flipar en colorines, ¿vale? Antes de nada quiero retaros en este video a darle like Y le vamos a dar like con... con la rodilla Hoy es un reto de verdad Con la nariz es sencillo, con la mano izquierda es sencillo Con la rodilla para la gente de móvil o tablet va a ser muy complicado Así que os reto a que le deis like a este video con la rodilla Obviamente si lo conseguís me lo decís en los comentarios Que yo sepa quiénes sois los putos amos de verdad Y quiénes son los putos amos Pero por favor, si quieres ser el puto amo de verdad Tienes que darle like a este video porque hoy tenéis que quedaros hasta el final Porque vais a flipar en colorines, ¿vale? De hecho voy a flipar yo también porque este video lo estoy grabando No lo he probado aún, no sé realmente si funciona o no Pero vamos a verlo Como bien sabéis en el último video que hice de 10.000 Lucky Blocks Abriendo 10.000 Lucky Blocks Encontré lo que sería un Gimnasio Pokémon Nunca había visto antes un Gimnasio Pokémon De hecho no sabía que lo habían metido dentro del mod Y lo descubrí en el último video Así que me he puesto a investigar un poquito Y he encontrado toda la cantidad de Lucky Blocks O sea de Lucky Blocks, perdón De Gimnasios Pokémon que hay en este nuevo Pixelmon No por decirlo así porque han hecho un cambio muy grande Y como veis hoy aquí delante mío tenemos un gimnasio Que es un gimnasio de fuego, ¿vale? Se llama el gimnasio de fuego Y como veis mirad como mola Además dentro hay una estatua de Pokémon Y dentro hay como un parkour No voy a entrar porque obviamente quiero que sea en plan como una sorpresa Para la gente que no los conoce, ¿no? Y lo puedan descubrir ellos mismos De hecho por aquí A ver si lo encuentro No debe estar muy lejos Vale, este es el gimnasio de electricidad Como veis mola muchísimo con el Jolton ahí Mirad, hay, ¿cómo se llama? Cinta transportadora, ¿vale? Eso estaba, para el que no lo sepa Eso, esas cintas Estaban en Pokémon de Game Boy O sea, no lo he visto Me acabo de ver ahora mismo De hecho hay bloques invisibles, ¿no? Esto es un bloques invisibles Como veis es una puta pasada Porque yo desconocía todo esto O sea, no lo sabía Y cuando lo acabo de ver ahora mismo He flipado, o sea, he flipado muchísimo Porque me ha recordado muchísimos buenos momentos de mi infancia, ¿no? Pokémon ha sido un juego que le he dedicado muchísima hora Aunque muchas veces os enfadáis conmigo Porque no me acuerdo del nombre de un Pokémon De hecho no me acuerdo de este Pero aunque os enfadáis conmigo Le he dedicado muchísima hora a Pokémon Cuando yo era pequeñito, ¿no? Cuando de hecho uno de mis primeros juegos fue Pokémon en Game Boy Y esto me ha flipado muchísimo Poder recordar esos viejos tiempos, ¿no? Como veis Este es el gimnasio eléctrico Y tenemos una cantidad bastante grande De hecho, vamos a ver Era, eh, Struck No, así Eh, 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 eh Struck Struck Eh, ¿cómo se llama? Vamos a hacer, por ejemplo Fire Gym, ¿no? Eh, ¿hola? Vale, qué bien Oye, no funciona Struck No, en serio A ver, a ver, a ver Vamos a ver, por favor Por favor, Tito Podrías preparar un poquito Lo mejor los vídeos, ¿no? Qué bien Era Struck A ver, Struck Así Y ahora Vale, y aquí como veis Todos los gimnasios Que tenemos, ¿no? De hecho Eh, Fire Gym 2 ¿Vale? Es el que quería No, no Yo quería El Fire Gym 2 Fire Gym Joder, no Ahora Fire Gym 2 Le damos aquí Espero que no me crasé ¿Hola? ¡Oh! Y aparece De la nada Madre mía Es que sabía que era ese comando Y mirad Qué pasada, hermanos No voy a entrar dentro Porque no sé por qué motivo Antes se me ha craseado Pero mirad Qué bonito es todo O sea, está hecho De una forma Increíble De hecho, mirad esto O sea, el Toque que le da El cristal blanco Ojo ¡Ojo! Ay, mi madre Es que Estoy refriado Espérate, espérate Que viene otro Viene otro ¡Uh! Dicen que Nunca hay uno sin dos ¿No? Bueno Como veis Esta torre Es la torre Del gimnasio de fuego Número 2 Por lo tanto Digo yo Que habrá una torre De fuego Número 1 ¿No? Tenemos el de electricidad El de fuego 1 El de fuego 2 Y ahora vamos a hacer Spawn un pelín más lejos A otro Que vamos a ver Por ejemplo Vamos a ver El siguiente ¿Cuál podríamos hacer? El de grass Por ejemplo ¿No? El de grass Mira, me he equivocado Joder ¿Por qué? Eh, estruc Estruc Así Grass gym Vale, necesitamos el grass Vale, grass gym ¡Oh! ¡Ah, mira! Al final Lo han implementado Como un gimnasio Lo han implementado Como un gimnasio Antes esto era Un centro de entrenamiento Por lo visto Pues no Ahora es un gimnasio ¿No? Al menos que No sé No sé Yo estoy ahora mismo Con la wiki La segunda pantalla Y Por lo visto Pues es un gimnasio No lo sé Vale Ahora vamos a hacer Grass gym Hay otro grass gym Este Grass book gym Oh, lol Este es un gimnasio Mirad Que puta Pasado O sea No conozco Los dueños De O sea Los señores Que han creado Este mod No conozco Quienes son Pero sinceramente Por lo que acabo de ver Enhorabuena Porque joder Que pasado hermano Además Lo que más me gusta Es que lo hayan hecho Tan fiel Como el de electricidad Lo hayan hecho Tan fiel A la versión original Del videojuego ¿No? O sea Que lo han copiado Directamente A minecraft Y es una puta pasada Hermano De hecho Hay muchos más gimnasios Por ejemplo Vamos a ir Por ejemplo Ahora al Había otro Que era Gross No sé qué A ver Grow gym Este Vale Grow gym Hola Grow gym No me joda Que se me ha craseado Mira Es una pokéball ¿No? Es una pokéball A ver Esta estructura No se puede Vale No se puede establecer A lo mejor Es porque es muy grande ¿No? Así Vale Míralo Oh my fucking god Es que Está hecho todo De puta madre Además Mirad Tiene pequeños detalles ¿Vale? Que son como tonterías No tiene una piedra Tiene librerías Tiene un poco de todo Y lo hace eso Increíble O sea Sinceramente Me parece una puta bestialidad Lo que han hecho Estos señores aquí Como mole hermano Además esto es como Amigo Es Oh lol Es ¿Cómo se llama? Eh Arena movedizas Oh my god Men Que puta pasada Hermano O sea Estoy flipando en color Ya sabéis que a mi personalmente Este es un mod Que me gusta muchísimo Y además poder ver Que Ana ha implementado Esta cosa tan brutal Me parece Una bestialidad Ahora vamos a probar El de hielo ¿Vale? Que hay uno que es de hielo Que se llama Ice Ice Gym Este Vale No se puede Ah pues míralo Este ¿No? Es este ¿No? A ver la foto No Creo que no es este Este diría que es el Ice Gym 2 Pues míralo Mira aquí tenemos otro Que es de hielo Es el de hielo de agua ¿El de agua? Water Vale Creo que es el de agua este ¿No? No O sea no lo sé No lo sé Pero bueno Aquí tenemos otro Que me parece También brutal Vamos a verlo un poco No quiero entrar dentro Por el simple hecho De que si alguno de vosotros Jugáis en vuestra casa A Pixelmon Y os gusta mucho este mod Pues que lo podéis descubrir vosotros ¿No? Yo os quería enseñar en el vídeo Un poco Lo que sería Lo que han metido No quería en plan hacer Spoiler de todo Para que veáis lo que hay adentro Amigo Mira este es el de hielo Mira un mega chanizar Que bien oye Mira este Ah vale Este lo vimos en el vídeo De De los Lucky Vlogs Que si no lo habéis visto Os invito a que lo veáis Para que veáis Un poco los que nos encontramos Nosotros en los gimnasios Y este es el que decía yo Que parecía una bola de nieve De hecho por eso Supongo que se llamará El Vale Si Supongo que será El de nieve Porque es una bolita de nieve Que bien oye Tito eres un genio Vale Ahora vamos a probar El Ice Gym 2 Que hay dos Vale No se puede aquí Ahora si Oh Dios Dios Mirad esto Y estos Pokémon Son como real Vale O sea son Son los Pokémon de verdad Pero no se pueden O sea no se pueden tocar No se pueden hacer nada Que bestialidad Que puta bestialidad Hermano O sea me estoy quedando Hasta sin voz De lo que me está flipando esto Oh my god Como mole Seguramente Muchos de ellos Haya sitio secreto Como veis Ahí hay una trampilla No vale Una luz Pensaba que era una trampilla Pero tiene que haber Algunos sitios secretos Como habéis visto antes Me he caído dentro de Del hielo ese O sea de la arena movediza Perdón Y puede ser que haya Algunos sitios secretos Vamos a ver cual es el siguiente Es el Psychic Vale Vamos a ver el Psychic Gym Mira me lo he pasado Volvemos Ojo hay un montón A ver Psychic Aquí Este es Vale No se puede aquí Aquí Tampoco Ah míralo Aquí Oh es un plastillo volante Ay mi madre Es un plastillo volante Mira están los mismos ahí Los rinocerontes Esto que En francés Sé que se llamaban Hino Segov Porque yo jugaba En Pokémon francés Obviamente Yo era pequeñito Y yo vivía en Francia todavía Así que yo jugaba El Pokémon en francés No De hecho Vale no Pensaba que era un No pero no era un Shiny Vamos a pasar al siguiente Porque todavía me quedan Unos cuantos Y me gustaría que lo pudieseis ver Casi todos por lo menos A ver Rock Gym Aquí Oh dios Es un cacho de tierra Ay mi madre Pues esto como te lo encuentro En una montaña Como vas a saber Que es un gimnasio A ver Amigo y aquí están A ver Por donde estará la puerta de entrada Vamos a encontrar La puerta de entrada A ver si la encontramos Y podemos ver Por donde se Vale aquí Vale ya lo he pillado Es una cueva Vale es como una cueva Oh my god Como me mola Vale Ahora vamos a ir a Steel Creo que hay uno que se llama Steel A ver Steel Gym Vale Oh es como Si fuese Una Como se llama Una torre de la jungla De esta No un Si Más o menos Mira hay una torre ahí Como si lo estuviesen arreglando Con forma de pokeball Madre mía Tenéis que dejar like a este vídeo O sea tenéis que dejar like a este vídeo Porque es una puta pasada hermano Vale Vamos a pasar ya al siguiente El siguiente ya es el Water Vale El Water Hemos visto uno de ellos Pero vamos a ver Vale Water 2 Aquí Vale a ver si es el mismo Que hemos visto antes Creo que si Vale es el mismo Que hemos visto antes Así que solamente Nos faltaría El Water 1 Water O sea es una puta pasada hermano Así que bueno familia Esos son todos los nuevos gimnasios Creo que no me he dejado ninguno Esperaría que no Moraría muchísimo que metiesen la liga Pokémon Molaría muchísimo Decidme en los comentarios vosotros Que pensáis sobre esto Esta nueva actualización Porque me parece brutal Y dicho esto familia Yo me despido Nos vemos en un próximo vídeo Y sed muy felices hermanos Chao